Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bhagavad Gita. En este capítulo Krishna describe cualidades, cualidades denominadas como divinas o demoníacas. Es importante mencionar que todo ser humano es una combinación de estas cualidades. El objetivo de estas palabras de Krishna es simplemente que los seres humanos podamos identificar la actualidad, cuáles son las cualidades predominantes en nosotros y tratar de hacer un esfuerzo por perseguir, por tratar de inculcar mejor dicho esas cualidades divinas, porque delinea que en cultivar este tipo de cualidades vamos a ir experimentando dicha creciente. Capítulo 16. Abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. La suprema personalidad de Dios dijo, la ausencia de temor, la pureza de corazón, la perseverancia en adquirir sabiduría y en practicar el yoga junto con la caridad, el dominio de los sentidos, la realización de los ritos sagrados, el estudio de las escrituras, la autodisciplina, la rectitud, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la serenidad, el no difamar, la compasión por todas las criaturas, la ausencia de codicia, la amabilidad, la modestia, la ausencia de inquietud, el esplendor de carácter, la misericordia, la paciencia, la pulcritud, el no odiar, la ausencia de vanidad. Estas cualidades constituyen la riqueza de una persona inclinada hacia lo divino. Oh descendiente de Barata, todas estas cualidades constituyen la riqueza de una persona inclinada hacia lo divino. El orgullo jactancioso, la arrogancia, la soberbia, la ira, la crueldad y la ignorancia son los rasgos distintivos del hombre que ha nacido con una naturaleza demoníaca. Las cualidades divinas confieren la liberación. Los rasgos demoníacos conducen a la esclavitud. Mas no temas, oh pándava, tú estás dotado con las cualidades divinas. Existen dos clases de hombres en el mundo, los divinos y los demoníacos. Te he descrito extensamente las cualidades divinas. Escucha ahora lo que te digo acerca de los rasgos demoníacos, oh hijo de pierda. Los hombres demoníacos no conocen el sendero correcto de la acción, ni saben cuándo abstenerse de actuar. Carecen de pureza, veracidad y conducta apropiada. Ellos afirman, el mundo no tiene fundamento moral, no hay en él verdad perdurable, ni Dios, ni soberano alguno. No habiendo sido creado por un orden causal y sistemático. Su única función es satisfacer la convicencia. ¿O qué otra cosa? Con este escaso intelecto, tales hombres, degenerados, se aferran a sus creencias erróneas y cometen numerosas atrocidades. Son los enemigos del mundo y se dedican a destruirlo. Entregados a los deseos insaciables, llenos de hipocresía, vanidad e insolencia, abrigando ideas perversas a causa del engaño. Todas sus acciones están motivadas por intenciones impuras. En la creencia de que la satisfacción de los deseos corporales es el ideal supremo del hombre y confinado en que este mundo lo es todo, dichas personas permanecen absortas en los cuidados y preocupaciones terrenales hasta el momento de su muerte. Atados con cientos de cadenas de anhelos y expectativas egoístas, esclavizados por la ira y la pasión, amasan riquezas de modo deshonesto en un esfuerzo denodado por disponer de aquello que fomente sus placeres físicos. Y piensan, esto he adquirido hoy, ahora satisfaré un nuevo deseo, esta es mi fortuna actual, sin embargo aún poseeré más. He matado a este enemigo y aniquilaré también a mis demás adversarios. Soy soberano entre los hombres, disfruto de todas las posesiones, soy afortunado, poderoso y feliz. Soy rico y de ilustre cuna, ¿quién podría compararse a mí? De forma ostentosa ofreceré limosnas y llevaré a cabo sacrificios formales y me regocijaré. Así, oh Arjuna, es como se expresan ellos, descarriados por su falta de sabiduría. Abrigando pensamientos que les crean confusión, atrapados en la red del engaño, anhelando sólo placeres sensuales, se hunden en un fétido infierno. Vanidosos, obstinados y embriagados por el orgullo de poseer riquezas, ofrecen sacrificios de manera hipócrita y sin acatar los preceptos espirituales. Ególatras, dominantes, altivos, licenciosos y predispuestos a la colera. Estos hombres perversos me desprecien a mí, a mí que resido en ellos y en todos los demás seres. A estos perpetradores del mal, crueles y llenos de odio, los peores de los hombres, yo los arrojo una y otra vez en vientres demoníacos, en las esferas de la transmigración. Al entrar en el estado de existencia de los asuras, sumidos en el engaño, nacimiento tras nacimiento e incapaces de alcanzarme, descienden de este modo a los más bajos abismos. La lujuria, la ira y la codicia constituyen las tres puertas de acceso al infierno, las cuales conducen a la destrucción del bienestar del alma. Por lo tanto, el hombre debe apartarse de las tres. Oh hijo de Kunti, oh Arjuna, el alejarse de estas tres entradas que llevan a la región de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su bien más elevado, y por lo tanto alcanzará al supremo. Aquel que ignora los mandamientos de las escrituras y se guía por sus propios deseos insensatos, no encontrará la felicidad, ni la perfección, ni la meta infinita. Por consiguiente, oh Arjuna, acógete a la guía de las escrituras para determinar qué deberías hacer y qué deberías evitar. Cumple alegremente con tus deberes en el mundo, apoyándote siempre en la comprensión intuitiva de los preceptos que se exponen en las sagradas escrituras. OM TAT SAT. Este capítulo puede sonar un tanto radical, sobre todo en la parte de un apego extremo a las escrituras, y también un tanto radical en la parte del infierno. Hay que recordar que Krishna habla de forma muy, muy, pero muy simbólica. Te recomiendo, te voy a dejar aquí el video en el que se expone un poquito más a detalle el tema del infierno, este simbolismo. Te lo recomiendo muchísimo, sobre todo si esto despertó dudas, y acá vas a tener el capítulo siguiente cuando esté disponible. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.